¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia, el buen Fasmofobia. Bueno, episodio 41, si no me equivoco, en esta ocasión os traigo algo nuevo, gente, puesto que a modo de beta tenemos un nuevo mapa y aparte de ello dos nuevos tipos de fantasmas. El mapa es una casa, no se han querido currar un mapa muy grande, pero la casa está bastante bien y además es bastante pequeñita, con lo cual hace más complicado esconderse del fantasma. Ya lo vais a ver por vosotros mismos a lo largo del episodio. Son dos partidas, no sé si lo he dicho. Y poco más, Héctor Flippy, Casma236, nada, poco más que deciros, gente, ya sabéis, mi canal de Twitch os lo dejo abajo en la descripción. Y poco más, Fasmofobia, episodio 42, o sea, 42 no, 41. Espero que os guste. Ah, ahora ya no es darnos una señal, ahora es darnos un signo. Sí, eso me acabo de dar cuenta, lo del signo. Willow Street House, esta es, ¿no? Esta es nueva, esto no me suena a mí lo de Willow. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es este. Oye, ¿hay fantasmas nuevos o algo o ni puta idea? No lo sé. No he visto nada. Qué raro, fantasmas nuevos yo creo que no han metido todavía desde que sacaron el juego, ¿eh? A ver, ahora ya no sabemos, ya no sabemos que si se comunica a solas o en grupo ni nada, ¿eh? En plan... Ah, ¿no te pone nada? A ver, sí, lo pone, pero... Nada, nada, no sabemos nada. No estamos seguros, pone. Vale. Sensor de movimiento, varillas de incienso y varillas de incienso durante una caza. Vale. Yo me llevo cámara... Richard Jackson. ¡Hostia! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Anda, anda! ¿Me oís? Sí, es esta, la nueva. ¿Me oís por la radio, si hablo? A ver, habla. ¿Ah? ¿Hola? No, vale, se me ha ido lo de la radio, se me ha ido lo de la radio, chicos. ¿Por qué se te va eso? No lo entiendo. I don't know. ¡Mira la casa nueva, loco! ¡Qué guapa! Mira, mira, para espiar a los vecinos, mira. ¡Ah, qué hijos de puta! ¡Qué cabrones! A ver, a ver. Hola, buenas noches. Hola, buenas tardes, señor fantasma. Venimos a invadirle la casa, le cuento el rollo. ¡Bú, qué guapa la casita! ¡Anda, anda con su...! Este que guapo, tío. ¡Eh, joder! ¡Eh, a ver, a ver! ¡Hostias! Y han subido la probabilidad de que deambule el fantasma, ¿eh? ¿Cómo que deambule? Pues qué bien, qué miedo. Sí. En verdad, sí, ¿eh? Sí, tu espectro, Ender, no sé, ¿eh? Sombra, demonio, yurei, eonix. ¡Yokai! ¡Escucha, escucha! Hay dos fantasmas nuevos, ¿eh? ¿Qué dos fantasmas hay? Mirad el diario. Y habría que dar la luz. Ir pasando los fantasmas, verás como hay dos nombres nuevos. ¡Yokai y Hantu! ¿What? Estamos buscando, estamos buscando, a ver. El Yokai y el Hantu. ¡Qué mal rollo, loco! Aquí, aquí abajo. Mira el hueso. ¿Y en qué consiste el Yokai y el Hantu? Pues eso me pregunto yo. He encontrado... ¿Has abierto tú aquí? Sí, he abierto yo. Pues el hueso está aquí. Están los flomos activados ya. Y ya he cogido el hueso. ¡Ole, ole! A ver lo del Hantu, espérate. ¡Ole, los caracoles! Pero aquí no, que no baja la cordura, tú. Puede encontrarse en climas cálidos, son conocidos por atacar cuando hace frío. Las bajas temperaturas harán que un Hantu se mueva más rápido. Se moviera más lento en áreas templadas. Un fantasma común que se siente atraído por las voces humanas, suelen enrujar casas familiares. Puntos fuertes, hablar cerca de un Yokai lo hará enfadar e incrementará las posibilidades de un ataque. Y puntos débiles, cuando caza un Yokai solo escucha las voces cercanas a él. Pues me alegro por él. Hantu es un fantasma raro que puede encontrarse en climas cálidos, son conocidos por atacar cuando hace frío. Puntos fuertes, las bajas temperaturas harán que el Hantu se mueva rápido. Puntos débiles, un Hantu se moverá más lento en áreas templadas. O sea que en la habitación va a ser jodido. Hostia, pues habría que encender la luz y esas cosas. ¡La luz! Ojo, cuidado con los nuevos, eh. Sí, sí, hay que tener cuidado con los nuevos y... ¡Ojito, eh! Voy a darme un pingüí por aquí a revisar la casa, a ver. Ya está dada, Héctor. Es que hay tantas cosas abiertas. ¡Onda! Tiene caja fuerte y todo. ¡Es aquí! ¡Es aquí, es aquí! ¡Temperaturas bajo cero! ¡Temperaturas bajo cero, sí, sí! ¡Ole, ole! ¡Los caracoles! Pues como sea un Hantu nos vamos a cagar. Bueno, no, porque al salir de aquí la temperatura baja y como baja la temperatura el Hantu irá más despacio. Ya, ya. Vamos a ir a por cositas. Ya, ya. Sí, hay que volver a ver. Ahora te cuentas. Yo tengo la cámara aquí en todo el medio. La voy a poner. Vale, ponla pa' ahí y yo mientras voy a por cositas. ¡Hostia! Se ha cerrado las puertas de esto. ¡Ay, su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Ha salido, ha salido! Sí, 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 le he visto. A ver, a ver. Si está aquí. ¡Hola, fantasmita! ¡Ha escrito! ¡Ha escrito! ¡Ha salido, ha salido fuera! ¡Ha escrito, ha escrito! ¡Ya tenemos dos pistas! Vale, 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 vale. ¿Por dónde coño se sale de esta puta casa? Enfrente, enfrente tuyo. A ver, hemos dicho que era escrituras y temperaturas. A ver. ¿Yurei o demonio? Pues vale. Un yurei o un demonio. Tiene que poner casma, temperaturas bajo cero y escritura el libro. Eso es. Lo demás ni pura idea. ¡Hostia, que hay fantasmas nuevos y todo, macho! ¡Cuidado! ¡Ay, Orbex! Sí, Ay, Orbex. ¡Ole, ole! Pues ya lo tenemos localizado. Un yurei. Vale, es un yurei. Pues hay que hacerlo en el incienso y el sensor. Voy a llevar un sensor. Sensor lo llevo yo, si quieres llevar el incienso. Me llevo otro. 10-4. ¡No, no, 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 no mates! ¡Ojo! Ya no se puede poner aquí, eh. No, ahí no, Héctor. Ya no se pueden poner aquí. No, eh. ¿Cómo aquí no? Hay que poner la... No, ya no, ya no. Eso lo han arreglado. ¿Cómo se llamaba? ¡No, no, 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 no. Richard Jackson, creo que era. Yo creo que aquí está bien. Richard Jackson, danos una señal. Richard Jackson. Danos una señal. Manifiéstate, Richard. Queremos verte la cara, Richard. ¿Qué ha pasado? Qué gilipollas eres. ¿Qué más has asustado? ¿Poder? Danos un signo. Es verdad, que ahora es el signo. Me cago en su puta madre. Danos un signo, Richard. ¡Ay, el Richard! Danos un signo. Un signo, Richie. Danos un signo. Ah, igual se comunica, solas. Puede ser. Salió, que me quedo a ver. Venga, va, me la juego. ¡Richard Jackson! ¡Danos un signo! ¡Richard Jackson! ¡Danos un signo! Un signo de interrogación. Un signo de interrogación. ¡Richard! ¡Danos un signo! ¡Richard Jackson! ¡Danos un signo! ¡Richard Jackson! ¡Manifiéstate! No quiere salir el Richard, ¿eh? Yo creo que se ha ido a vender... Yo creo que se ha ido a vender malacatones el Richard. Puede ser. ¡Richard Jackson! ¡Danos un signo! Está tonto el Richard, ¿eh? Pasito, pasito. ¡Richard Jackson! ¡Manifiéstate! ¡Richard Jackson! ¿Estáis en el camión? ¿Puede ser? Sí, estoy en el camión. A ver si se llamaba Richard Jackson, que no me acuerdo bien. ¡Ay, Richard! ¡Por orden del Chichama! ¡Mata a alguien! ¡Confirmate! ¡Richard Jackson! ¡Te lo ordena el Chichama! Pues el Richard no quiere salir. ¡Richi! ¡Hay el Richard! ¡Richard Jackson! ¡Ay! ¡Potaza! ¡Potaza, chaval! ¡A tomar por culo! Me cago en la madre que lo parió. ¡Qué susto! Tengo picos de MF. Sí, claro. Claro que tienes un pico de MF. No te jodas. Hay que provocarle. Hay que provocarle para que ataque y usar las varillas. Dice, tengo un pico de MF. ¡Vete a tomar por culo! ¡Un picardo! ¡Richard Jackson! ¡Cómeme los huevos! Yo me echerico y me llevo el... ¡Nuestra cordura, reclutómate unas pastillas, anda! ¡No, no, no! Si lo que quiero es que ataque. Mira la misión. Ah, bueno. También llevas... Llevo el incienso también, ¿eh? Yo también llevo uno. Estoy viendo que llevo... ¡Ya no! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! A ver, a ver. ¡Retrocede, retrocede! ¡Retrocede! ¿Dónde está? ¡Actívalo! ¡Actívalo! ¡Oh, ya! ¡Va y salida! ¡Fuck! ¿Dónde me he metido sin puertas ni nada, tío? ¡Te mato, güey! ¡Cabeza! ¡Es tu puta madre! ¡Te está cargando una foto! ¡Bonitito! ¿Le has hecho foto? ¡Sí, sí, sí, le estoy haciendo una foto. ¿Dónde se lo ha cargado? ¡Ah, aquí lo ha matado! ¡Aquí está tu bro de sofá! ¡Mírale que bien ha caído! ¡A ver la tele y todo! ¡Anda, anda! ¡No, yo te diré más bien a ver la pared! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a ver si está hecho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Que ya está! ¡Está en modo asesino! ¡Está en modo asesino! ¡Ya, sí! ¡Pues nada, nos podemos ir! ¡Sí, lo tenemos todo! ¡Todo hecho! Vale, espérate un segundo, déjale... No sé si lo tenía puesto... A ver, señor fantasma, estés donde estés. Temperatura fantasmal y temperaturas bajo cero. El buen Yurei, señor fantasma, pócalo usted, por favor. ¡Tres, dos, uno, nos vamos! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ignisión! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué me ha fuñigao! ¿Cómo te ha puesto en un momento, eh? A ver, sal... Tienes que escapar una vez durante una caza y detector MF. Se llama Richard Clark. ¡Hola, buenas tardes, señor fantasma! Esto estaría... La verdad, ha abierto el cabeza, digo yo. Y de a tres grados... Bueno, ahora ocho... Eh, he escuchado como que se caía algo al suelo, a ver, a ver... ¡Richard! A ver, a ver... Creo que es en una de las habitaciones de abajo, se ha caído un bote de spray delante de mi cara. Vale, pero... ¿Temperatura? ¡Seis, siete! ¡Posáis! ¡Siete, cascabeles, tiene mil... ¡Por la carretera! ¿En cuál? ¿En cuál? A la siguiente se ha caído el bote... Vale, Javi ya está entrando al FASMO. Vale. ¡Javitito! No... No... Pues no sé. Yo creo que es aquí, porque se ha caído el bote este... Al suelo. Se ha dado un paso. Claro. A ver, un paso. ¿Qué hago? ¿Echo aquí cosas? No te sube. Otro paso. ¿Qué está ahí? Eh, no. No, espera. ¡Abajo, señor Héctor! Abajo, vale. No sé. Voy a dar una vuelta, por si acaso. A ver si se caldea un poco el sitio y ya... A ver si se caldea el ambiente. Sí, sí, hay huellas, huellas, huellas. ¿Dónde, dónde, dónde? Voy, voy. En el interruptor. En el interruptor. Voy pa' allí, voy pa' allí. ¡Curre! ¡Curre! Pues si quieres aquí. ¿Y hay huellas ahí? No, has razón. Huellas dractilares. Un profesional, macho, jugando. Si es que de verdad... Poner la sal aquí en la puerta. ¿Dónde está la sal? Ah, sí. No tengo ni idea. ¿Lo habéis traído vosotros? No. Danos una señal, Richard Clark. Vale, voy arriba. Yo también voy. Voy a coger cosas. Apetecan. Apetecan de nar. Voy pa' allá con incienso, por si acaso. Oh, oh. Adiós a Héctor. Pobre Héctor. ¡Escóndase bien usted! Vas a morir. ¡Eh, fantasma de mierda! ¡Venga por nosotros! ¡Pantasma de mierda! No, que a nosotros no nos hace caso. Pero tú cállate, no hables. Está ahí. ¡Está ahí! Héctor, escóndete en la esquina. En la esquina. En la esquina. En la otra esquina. Y no hables. Y agachado, agachado. Por tu tatis. Agáchate. 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 Yo no lo he visto, ¿eh? No lo he llegado a ver. Sí, sí, sí. Se ha metido en la de la izquierda. En la doble, ¿no? La doble, ¿no? Sí. Se va a liberar. ¿Cómo corre? Que flipas, de suerte. Por los pelos. Sí, 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 sí. Por los pelitos. Porque literalmente está en la habitación de al lado. Ojo. A ver. ¡Uh! Me he liberado. ¡Qué suerte! Lo he dicho. Nah. Sabíamos que te ibas a liberar. Se había metido aquí el hijo de puta. Huellas. Hostia, chaval. Yo no lo he llegado a ver, ¿eh? Él esa. ¡Pantasmita valiente! ¡Tócame los huevos! Oye, oye, oye. ¿Cómo se giraba la cámara? Ahí. Ahí, con el clic izquierdo. Está tirando cosas. Por mí que tiene cosas. Eres un malaje. He escuchado pasitos, ¿eh? Sí, yo también. Pasitos de amor. Hemos puesto. Nivel 3. ¿MF cuánto? Nivel 3. Vale. Y pasos. Nada más que pasos. Por todas partes. Danos su... Mira, se enciende aquí. ¿Cuánto? Tres. Siempre al 3. Y los pasos. Danos un signo. Danos un signo. Otro paso. Le gusta dar pasos, ¿eh? Se ha cargado el crucifijo una vez. ¿En serio? Sí. Se ha cargado un uso. Joder. Danos un signo. Danos un signo. Mírale. Otro paso. Danos un signo. Le gusta dar pasos, ¿eh? Se ha cargado otro crucifijo. El crucifijo se lo ha cargado. Oh my fucking God. Oh my fucking God. Joder. Llámale. No hay polla. Richard Clark. No te tengo miedo. Manifiéstate. Danos un signo. Danos un... Corre, corre, corre. Tengo una mierda de estas para encender, ¿eh? Vale, tengo yo uno también. Uff. Estaba aquí. Eh. Hemos escuchado andar. Libradita. Aquí estaba, hijo de puta. Libradita, papá. ¿Te ha dado alguna pista más aparte de las huellas? No. Voy a mirar orbes. No, he puesto cámaras pero no hemos mirado... Vamos a mirar arriba. Pues hay que mirar. Hay que mirar, hay que mirar. Qué movilitas. Oye, ¿y sal no habéis metido? ¿También más cámaras? No. Es que no hay sal, tío. No hay sal, no. No hemos metido sal. Oye, ojo. Puede ser un jantu, ¿eh? Puede ser un jantu, ¿eh? Sí, te lo marca. Sí. ¿No hay sal? Ay, Dios mío. ¿No hay sal? No, se nos ha olvidado meterla. Vaya. De momento orbes nada, ¿eh? Y no hay pastillas. Pero, ¿qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado hoy? ¿Cómo no va a haber pastillas? A mí me gustan las pastillas. ¿Habéis metido pastillas? Rojas verdes y amarillas. ¿Te las has tomado, Reclú? No, 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 no. No había, yo qué sé. Pues, mire, pero si estamos todos al 3. Claro, pero nada habréis metido. Joder. Se han olvidado, loco. Oh, mamá. Pues nada, a morir, por Dios. A morir, a morir. Richard Clark. Sal y escapar del fantasma durante una caza. Pues... Pero si ya lo hemos hecho. Si hemos escapado. Nos faltan pistas, de todas formas. ¿Habéis llevado Spirit Box? Creo que no. No sé si Héctor llevará encima o no. No, 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 no. No llevo nada. Pues yo llevo yo una. Lleva el otro crucifijo. ¿Habéis llevado libro? Sí. Hay mechero allí, hay mechero. Vale. No lo sé. Yo tengo un mechero a la mano. Vale, es que llevo un canutillo para, ¿sabes? Para luego usarlo allí. El crucifijo. Sí, igual. Se encendía con la F, ¿no? A ver. Sí. Tienes que tener el mechero encendido y luego a la F lo enciendes. Sí. A ver. Ya te doy. ¡Ay! 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 ¡Guapo! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Qué susto, qué susto! Danos una señal. ¡Danos un signo! No me reconoce esto. Mira, mira, mira este crucifijo que llevo en la mano. Es un pene. Es un pito. Un dildo. Un pito. Un pito. Un pitaón. Mira, dame a soltarlo. Se ha tragado un cacho. ¡Joder! ¡Ya se ha tragado! ¡Oh, shit! ¡Danos un signo! ¡Has escrito, has escrito! ¡Has escrito, has escrito! ¡Danos un signo! ¡A ver! ¡Chacho! Espiritu rebezano hantu. ¡Hostia! ¡Danos un signo! 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 ¡No puedes correr, chaval! ¡Danos un signo! ¡Danos un signo! ¡Danos un signo! No, no es un siglo Los pantus serian No, no es un siglo Corbes No, no es un siglo Richard Clark Hijo de puta Pero avisar Corre Que viene, que viene No tengo mechero No tengo mechero Al baño No Voy a mirar bien Con la cama No va a ser orbes, porque no se ven Ya Rec, lo que te has librado eh Pero habéis visto donde me he escondido Si, 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 lo he visto Si Espera Acaba de hablar, acaba de hablar, acaba de hablar Vámonos a tomar No he escuchado nada Nada, un poquitín Es un espíritu Vamos a por Javi Hala, vámonos Hijo de puta F*** F*** Uno que va pa'l mar Si nos vamos a ir hacia la cacería 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 No podemos, no podemos mirar Porque si yo digo no De las que me estoy librando Madre mía De las que me estoy librando, madre mía Madre mía Sal de ahí, vámonos Eso Me arreglo, vete pa'ca Voy, 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 voy Me he librado de dos buenas eh Ah, por cierto Ahora que estamos acabando ya la ronda Las pastillas las escondía aquí detrás del camión Para que no se las tomara este Que gilipollas Amigo, ya se decía yo Ya se decía yo ¿Lo tenéis apuntado? Apuntaísimo Es un cabrón Que yo no me las voy a tomar ya Que lo he dejado El último día dijiste lo mismo Y te las comiste todas pastillero Eso es verdad Y poco más Gente Hasta aquí, bueno Ya habéis podido ver La casa Willow Nuevo mapa Muy pequeñita Como habéis visto La verdad que hace mucho más complicado El tema de esconderse del fantasma Tenemos pocas salas a las que acceder Y aparte el fantasma Tiene que dar muchas menos vueltas Para encontrarnos Es decir La casa es tan pequeña Que no le supone tantísima dificultad Y bueno, Hantu y Yokai Dos nuevos tipos de fantasma Que yo creo Que es la primera vez Que meten nuevos tipos de fantasma En este juego Que yo sepa Los que estaban Ya venían de serie Si no me equivoco Porque yo no lo tuve Desde el día uno Si que lo tuve desde Pues casi al principio De salir del juego Pero no exactamente Desde el día uno Y no se si Alguno de los fantasmas Que había Antes de estos dos Ya era nuevo O que Pero yo creo que no Creo que son los dos primeros tipos Que meten nuevos Pero bueno Es lo que mola de este juego Que lo vayan actualizando Porque también Llega un punto que Siempre los mismos mapas Siempre los mismos fantasmas No se Se tiene que actualizar Y tiene que cambiar Bastantes cosas De todas formas Ya digo que esto es una beta No es la actualización Final del juego Pero en algún momento Se vendrá obligatoriamente Como actualización Así que nada gente Un episodio mas De Phasmophobia Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro billete Chavaletes Cuguitas Chavaletes 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 Chavaletes